Hola, este es mi niño, Emanuel David Portoluque, diagnosticado con leucemia mielomonocítica crónica juvenil. Estamos acá en la clínica San Martín, en la UCI pediátrica, esperando la remisión del niño. Hacen dos meses ya, ya tenemos tres meses de estar hospitalizado. Los padres del pequeño Emanuel, un bebé de dos años que padece de leucemia, aseguran que ya no saben qué hacer ni a quién recurrir para que la EPS Cajacopi, a la cual está afiliado, autorice el traslado hasta una clínica de la capital del país, donde deben realizarle un procedimiento quirúrgico que necesita para seguir viviendo. Primero que todo, quiero hacer una denuncia pública en contra de Cajacopi, ya que han venido vulnerando los derechos de mi hijo, Emanuel David Portoluque. Ya que él es un paciente que requiere de un trasplante de médula, está diagnosticado con leucemia mielomonocítica juvenil. Necesita un trasplante por urgencia, de la manera más urgente, y la EPS Cajacopi se han hecho los desentendidos, no agilizan el procedimiento de mi hijo. A mi hijo, en estos momentos, se encuentra internado en una clínica de Barranquilla, de cuarto nivel, dado a la patología de él. Entonces, ya una transfusión de plaquetas ya no le demora, si no son dos días, como mucho. Entonces, yo necesito que Cajacopi me ayude, me solucione, y me trasladen a mi niño rápido para la ciudad de Bogotá, que es para donde fue remitido él. ¿Qué es lo que está pasando? Porque recordemos a los televidentes que ya nosotros lo tuvimos aquí, en CNC Noticias, precisamente, gestionándole, ¿no?, con María Inés, que es la mamá de él, hablándole a todos los televidentes sobre la problemática que presentaba Emanuel. Entonces, se solucionaron unas cosas, lo mandaron a Barranquilla, ¿y hace cuánto está él en Barranquilla? ¿Y hace cuánto le dieron la orden del traslado para esa intervención en Bogotá? Bueno, Jair, él fue remitido a Barranquilla hace más o menos aproximadamente dos meses, dos meses largos. Se le hicieron los exámenes de compatibilidad y, pues, no salió compatible con la mamá. Dado el motivo, el grupo de trasplantes de Barranquilla tomó la decisión de remitirlo para una clínica de mayor nivel, donde se le pueda realizar un trasplante por cordón umbilical, ya que yo, como su padre, no puedo ser donante, porque también soy paciente que requiero de un trasplante de médula y, por ende, yo no puedo servirle como donante. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros le estamos pidiendo a Cajacopi, exigiendo a Cajacopi, que me solucione rápido la remisión de mi hijo, ya que de eso depende la mejoría de él y, pues, que mi hijo goce de muy buena salud. ¿Qué es lo que le tienen que hacer a Emanuel? Yair, a mi niño tienen que trasladarlo a la ciudad de Bogotá, perdón, a realizarle un trasplante de células madre, la cual son extraídas del cordón umbilical, que ya esa es la única forma en la que, pues, se le puede dar cura a dicha enfermedad que presenta mi hijo. ¿Cómo te sientes tú como padre, digamos, estando lejos y también, digamos, con esta mala gestión que hace esta EPS que tú mencionas? Pues, mi hermano, la verdad yo me siento triste, me siento preocupado, me siento angustiado, estresado, dado que son más de dos, tres meses que yo no veo a mi hijo, no veo a mi esposa. Me hace mucha falta ver a mi hijo, jugar con mi hijo, verlo correr en mi casa, ya que él es un niño, que él es un niño muy alegre, es un niño, mejor dicho, que él irra de alegría donde quiera va. Entonces, me hace falta mi hijo, yo quiero, yo quisiera estar con mi hijo, pero por dichas razones, pues, él no está conmigo, porque tiene que estar en su proceso médico en otra ciudad. ¿Qué razón le dan de Cajaco? Pues, la única razón que dan es que, como es una clínica privada, según ellos, tienen que estar en proceso de pagaduría, pero ese proceso de pagaduría ya lleva más de un mes, ya iré. A mi esposa le dijeron que la clínica para donde va a ser trasladado mi bebé hay que llevar un proceso donde primero lo tiene que valorar el médico especialista, y la demora era que el médico especialista lo valorara. Ya lo valoró el mismo médico, determinó también que él tiene que trasladarlo de la manera más urgente a la ciudad de Bogotá.